En febrero se sustanciaron tres procedimientos especiales sancionadores por violación a la colocación de propaganda en la etapa de pre-campaña en lugares prohibidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dio a conocer Hugo Salomón Santiago Espinosa, consejero presidente de la IX Junta Distrital del IFE. En conferencia de prensa, Santiago Espinosa aseguró que un ciudadano presentó un escrito de denuncia contra el doctor Rutilio Escandón Cadenas, el licenciado Rafael Jiménez Arechan y el ingeniero Martín Ramos Castellanos por incurrir en propaganda anticipada. En ese sentido, el día 16 de febrero, el Consejo Distrital sesionó de manera extraordinaria y se aprobó por unanimidad la resolución, la cual consistió en amonestación pública y retiro inmediato de la propaganda, así como un apercibimiento de que si vuelve a incurrir en este tipo de conductas, pues será un castigo más severo. Dentro de las actividades del IFE, añadió que del 15 de febrero al 5 de marzo se iniciaron en la Junta Distrital Ejecutiva los recorridos que están realizando los vocales adscritos a la Junta para localizar en dónde se instalarán las casillas en cada una de las secciones electorales que comprende este distrito electoral. Por último, afirmó que este 20 de marzo sesionará el Consejo Distrital y se ofrecerán las propuestas de los lugares en que se ubicarán las casillas y el 29 de marzo se contempla la sesión especial de registro de candidatos, por lo tanto ellos tendrán que presentar su solicitud del 15 al 22 de marzo. Con imágenes de Ulises Sobrino, Informo Parasíntesis Chiapas TV, Claudia Lobatón